Hoy el INDEC los dio a conocer y para el mes de febrero la inflación fue del 6,6%, suma un total del 102,5%, al igual que el primer mes del año, la suba de precios estuvo impulsada por el aumento de varios precios estacionales y otros regulados, con una fuerte inercia de fondo. De este modo la inflación superó el 100% interanual por primera vez en 32 años. Sí, desde 1991 los memoriosos recordarán aquella época bastante compleja en materia económica de la República Argentina. Del mismo modo que había ocurrido en enero la influencia del valor de los alimentos con un alza del 9,8%, muy por encima del nivel general, explica parte del resultado de febrero. Lo curioso de este dato de alimentos es que fue el sector donde más se puso el foco el gobierno nacional, con el programa Precio Justo, los rubros comunicaciones 7,8% y restaurantes y hoteles 7,5% también se ubicaron por encima de la inflación promedio. Repetimos entonces, la inflación de febrero fue mayor de la prevista, llegó a 6,6% lo que determinó una inflación interanual récord en los últimos 32 años del 102,5%. Parece mentira, ¿no? No hay solución para esta inflación, nadie puede encontrarle la vuelta a este gran problema que afecta a todos los argentinos. Por supuesto, hoy Argentina, precisamente, si tomamos en cuenta los últimos 12 meses, es el tercer país del mundo con mayor inflación, solo por encima de Zimbabue y Venezuela. Sobre esta problemática fuimos a consultarle al que más sabe, al licenciado en Economía, Ricardo Panza. Ha dado un indicador, por lo menos para mi gusto, sorprendentemente alto, un 6,6% que remarca una tendencia ascendente que contradice tanto la previsión del Ministerio de Economía como todos los esfuerzos previos que se han querido hacer para controlarla. Y hemos roto por primera vez la barrera del 100% anual, o sea, la acumulación de las observaciones, digamos, de inflación de los últimos 12 meses terminando en este mes de febrero nos da un valor superior al 102% anual, con lo cual la dinámica ascendente ya está instalada. ¿La aspiración de Sergio Massa de descender a un 3% está cada vez más lejos? Yo creo que ya debería olvidarse, por lo menos debería olvidarse si intentara lograrla con las herramientas que propuso para obtenerlas. Esto con acuerdos de precios o con controles o con congelamientos no se arregla. Una dinámica de esta naturaleza requiere apuntar a las verdaderas causas de la inflación que son, en definitiva, el exceso de déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Y en realidad tenemos que comprender que hay hechos que no ayudan. El primer hecho que no ayuda es la sequía, digamos, que está proyectando de alguna manera exceso de aumento de precios por escasez, digamos, y aumento en todo lo que tiene que ver con los productos agropecuarios, entre ellos la carne que está empujando fuertemente el índice para arriba, y por otra parte está gestando, digamos, una dinámica de precios ascendente que no se controla con un congelamiento, se controla con un déficit fiscal que debería ser controlado. Y en ese sentido, el Fondo Monetario llamó la atención sobre lo imprevisto, digamos, y lo intempestivo de la última reforma jubilatoria, que si bien puede responder a objetivos justos, digamos, que es incorporar gente que no estaba en condiciones de jubilarse para lograr, digamos, un derecho jubilatorio para sus próximos años, esto incrementa aún más el déficit fiscal y nos aleja más todavía del objetivo de la estabilidad. Lamentablemente, ese tipo de decisiones deben ser tomadas cuando el Estado es próspero, no deben ser tomadas cuando el Estado está en la situación en la que está. Estamos en un año electoral, ¿no? ¿Cuáles serán las medidas para frenar esta suba de la inflación en los próximos meses? Ninguna, ninguna. Va a ser poco probable que el gobierno, que va a estar atenazado por las presiones, por un lado del Fondo Monetario para reducir el gasto, y por otro lado de algunos sectores más radicalizados de la coalición gobernante para empujar hacia arriba el gasto, para lograr retener, contener o eventualmente capturar una mayor cantidad de votos, van a mantener al gobierno en un constante tironeo y el resultado de este tironeo va a ser seguramente una pauta de inflación ascendente. Esto es lo que podemos esperar. Ricardo Panza, cambiando de tema, ¿cae la bolsa en cualquier parte del mundo y esto repercute en Argentina? ¿Qué se debe a esto? Bueno, aparentemente el primer detonante ha sido, recientemente por lo menos, la caída de un banco que estaba muy vinculado a las empresas tecnológicas, el Silicon Valley Bank, que sufrió una corrida de depósitos y esto de alguna manera arrastró a otros bancos que van lentamente a sufrir el mismo problema. Ya el gobierno de Estados Unidos anunció que va a poner en práctica el sistema de garantía de los depósitos que allá tienen, pero esto empieza a ocasionar una ligera corrida, digamos, en contra de todos los activos más volátiles que son las bolsas. De las bolsas se migra hacia el dinero y del dinero se migra hacia el oro, que son tradicionalmente los activos que presentan mayor parámetros de estabilidad o de confiabilidad cuando hay crisis. Argentina no escapa a este proceso y ahí es donde han caído todas las bolsas del mundo. En Argentina también caen las bolsas del mundo, en promedio entre un 4 y un 5%, y además se dispara hacia arriba el riesgo país y está empezando a despertar, de alguna manera, el dólar blue, por así decirlo, porque es uno de los activos hacia donde se migra cuando hay pérdida en los activos más riesgosos. Los activos más riesgosos son los que generan mayor rentabilidad. Hablemos de la bolsa, hablemos de colocaciones financieras de alto riesgo, hablemos de las bitcoins. Cuando estos activos empiezan a perder confiabilidad, se va migrando hacia activos de menor rentabilidad, pero de menor riesgo también, como podría ser las colocaciones en moneda, como podría ser el dólar en Argentina, que es un activo tradicional, y eventualmente todos ellos juntos también van a terminar perdiendo cuando se migre hacia el oro o hacia los commodities, que son los activos físicos, que en general tienen el mayor resguardo de confiabilidad, aunque tienen prácticamente rentabilidad nula. Cambiamos de información, hablamos de las organizaciones sociales que por estas horas se encuentran reclamando en diferentes puntos del país. El epicentro del reclamo está en la capital de la República Argentina, está en Buenos Aires, pero en Mar del Plata también hay una importante concentración en pleno centro de la ciudad. El área se ve afectada, sobre todo hablando de tránsito, en lo que respecta a la avenida Pedro Luro, entre Mitre y La Rioja, allí hay un acampe de distintas organizaciones sociales que reclaman diferentes cuestiones, principalmente por aquellas familias que se quedaron sin su plan. Estamos en la avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, pero el corte de tránsito en toda esta avenida comienza en La Rioja y finaliza donde está el monumento a San Martín, en calle Mitre. Las organizaciones sociales han tomado la avenida Luro, que es una arteria principal en el traslado de personas a través del transporte público de pasajeros. Hay varias iniciativas por las cuales realizan el corte, y una de ellas tiene que ver por no recibir algunas acciones monetarias y planes de trabajo para la gente que está sin trabajo de estas organizaciones sociales. Reclaman por el corte de los planes sociales. No se sabe cuánto tiempo van a estar acá, se habla de unas 48, 72 horas. Lo cierto es que esta zona hoy está cortada, además de que los comerciantes están indignados, fuera de cámara nos decían, que la situación a ellos les perjudica y nadie tiene en cuenta la situación laboral y comercial y económica que ellos están viviendo perjudicados por este corte de tránsito. Acá, entonces, en la avenida Luro, entre La Rioja y Mitre. Seguimos recorriendo la ciudad de Mar del Plata. Seguramente muchos de ustedes se habrán encontrado con distintas obras en la ciudad que tienen que ver con el presupuesto participativo. Hay 10 que ya se concretaron, otras 10 están en proceso. Podemos mencionar algunas como semáforos en algún sector de la avenida Juan José Paso. Lo mismo también para las bicisendas. Trabajos en distintas plazas de la ciudad. Sobre este tema estuvimos dialogando con Julián Bucetti, quien es el director de Transparencia. En lo que va del año ya realizamos más de 10 proyectos. Recordemos que eran 35 los proyectos ganadores de edición 2022 y hemos realizado trabajos que van desde una nueva bicisenda para la zona norte, trabajos de pavimentación, luminarias en diferentes barrios, como puede ser Las Dalias o Malvinas Argentinas, y trabajos de semaforización también, que eran obras muy pedidas por los vecinos, como la que va por la calle Paso, todo el cordón de paso que va desde Córdoba hasta pasando Independencia, o en la escuela número 31, que también era una obra muy solicitada. ¿Hasta el momento entonces se han llevado a cabo más de 10 proyectos? Sí, hemos realizado más de 10 proyectos. Hay otros 10 que actualmente se encuentran en ejecución y otros que por procesos licitatorios o trámites administrativos están un poco más demorados, pero están en vías de encaminarse para poder realizarlos todos durante este año. Julián, ¿la gente participa al momento de votar? ¿Realmente se interesa? Hemos notado, el proceso está dividido en varias etapas. Primero la carga de ideas, que también todos los vecinos nos acercan ideas para mejorar su zona y su barrio, y después la parte de votación. Lo que fue la primera parte, realmente tuvimos una convocatoria espectacular, tuvimos más de 1.300 ideas, que también a nosotros nos sirve como un insumo para nuestra gestión después, más allá de que haya ideas que no pueden ser canalizadas por el presupuesto participativo. Una planificación. Nos sirve para planificar y ver cuáles son las demandas en cada una de las zonas de nuestra ciudad. Después lo que estamos tratando de reforzar es, para esta nueva edición y como una autocrítica, la convocatoria hacia la votación. Que no fue mala, pero se puede ir mejorando. Yo creo que a medida que el vecino vaya recuperando la confianza en esta herramienta, más después de varias ediciones que habían sido bastante polémicas, porque no se habían hecho muchas de las obras que se habían prometido, creo que eso va a ir generando que cada vez la participación vaya aumentando. Va de la mano cumplir con nuestra palabra. Y eso se hace una vez por año. Así es, está establecido por ordenanza. Todos los años el Ejecutivo tiene que convocar al presupuesto participativo, que es una modalidad a través de la cual los vecinos eligen obras para su barrio. Una vez por año se lleva a cabo todo este proceso. Carga de ideas, donde todos los vecinos nos presentan propuestas y después, obviamente, la votación, que es donde se asignan las prioridades, que lo hace el vecino, es la parte más linda. Es un proceso que el vecino atraviesa todas las etapas de dedicación hasta que llega el semáforo o la obra que sea ganadora a la puerta de su casa. Julián, ¿qué es lo que dicen los vecinos cuando llega la obra que ellos pidieron, que estuvieron inscribiendo, armando una planilla para que se llevara a cabo? A veces hasta desamparadamente, pensando que no iba a llegar. No, realmente es la parte para mí más linda. Los vecinos, más que agradecidos, me acuerdo de Liana, por ejemplo, la que presentó el proyecto La Vicisenda, que lo presentó sin ninguna expectativa, como lo presentó y lo dejó ahí. Y después, cuando le invitamos a recorrer La Vicisenda, que estuvimos con el intendente la semana pasada, realmente no lo podía creer, me decía, creí que esto nunca se iba a hacer. Y hoy era una realidad. Otro vecino que me mandó un audio llorando por el semáforo que estaban esperando hace añares. Y hoy también es una realidad. Algo tan simple como un semáforo que nunca se había hecho. Continúan las altas temperaturas en Mar del Plata. Si bien por estas horas usted seguramente está sufriendo alguna precipitación en distintos puntos de la ciudad, lo cierto es que para este miércoles la máxima será de 31 grados. El jueves la máxima está prevista en 33 grados y el viernes se mantiene arriba de los 30 grados también. Lo cierto es que de Defensa Civil mantienen todas las recomendaciones y los tips a tener en cuenta, principalmente para evitar incendios forestales. Sobre esto estuvimos dialogando con Rodrigo Goncalves. Estamos en un contexto muy particular, ¿no? La provincia de Buenos Aires encuentra por estas horas una alerta por lluvias y tormentas al sur de la provincia y encuentra una alerta por altas temperaturas en el norte de la provincia. Digamos en el norte de lo que es el partido de General Porredón. Nosotros quedamos en el medio, fuera por el momento de estas dos alertas, pero sí con temperaturas muy elevadas, con temperaturas que han motivado tomar decisiones en el ámbito estudiantil, más que nada, producto de que hay gente que lo sufre, hay gente que tiene que tener mayor atención y nunca vienen de más las recomendaciones de no exponerse al sol, de no hacer actividad deportiva al aire libre que pueda llevar a alguna causa innecesaria. También cuidar de los más chiquitos, de los adultos mayores. Hidratarse permanentemente, no solamente cuando uno dice, tengo sed, me siento... No, 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 hidratarse permanentemente porque las altas temperaturas nos generan un desgaste físico que quizás es imperceptible, pero que es necesario que lo atendamos. Así que me parece que son recomendaciones importantes, más allá de la siniestralidad, lo que refiere a incendios forestales y demás, tener mayor cuidado en ese sentido. Venimos transitando una jornada sin mayores dificultades, pero me parece que son recomendaciones que tenemos que tener en cuenta en el día de hoy, quizás en alguna parte del día de mañana, quizás después vengan las lluvias, las tormentas o algunas eventualidades, pero otra vez el fin de semana, después de una baja en la temperatura que vamos a tener en la semana, nuevamente van a volver. Así que no está de más hablar porque va a ser un mes de marzo que indudablemente va a estar acompañado por temperaturas importantes. ¿Hay una alerta por incendios forestales? Por incendios forestales estamos en extremo, digamos. La medición de incendios forestales nos pone en el lugar de extremo, que digamos que es la máxima capa que podemos tener, por lo tanto tenemos que tener una mayor atención, estamos dejando atrás la temporada de incendios forestales, pero bueno, estas temperaturas sin duda como uno de los índices de la pata de los índices de incendios forestales nos pone en ese estado de vulnerabilidad. Así que bueno, la verdad que son condiciones que tenemos que atender y con la prevención todo esto puede pasar sin mayores inconvenientes. Comparado a temporadas anteriores, ¿no se han originado tantos incendios forestales? No, no, la verdad que hemos tenido un verano y en el sudeste de la provincia, porque la realidad de la provincia y del país no fue tan positivo. Pero bueno, un trabajo que se viene haciendo con ustedes, con los medios de comunicación, con los diferentes organismos, con la prevención, con la comunidad, con los barrios, indudablemente termina dando menos incendios forestales que en otros veranos. Es verdad también que hemos tenido días de lluvia, días que realmente ha cortado esa continuidad de estas altas temperaturas que las encontramos ahora en el mes de marzo, así que nunca está de más de hablar de esas eventualidades que no queremos que pasen, pero si las hablamos, las transparentamos, bueno, la gente también entiende y actúa en consecuencia. Lamentablemente nos metemos en la página policial de cada día, porque esta madrugada se registró un impactante tiroteo en un punto de la ciudad, precisamente en Delepiana y Soler. Dos personas intentaron robar una moto y sin percatarse que el hombre que se trasladaba en la moto era un policía vestido de civil. Un tiroteo, sí, entre las cinco y media y las seis de la mañana fue, escuchamos el estruendo de los tiros y bueno, vi por la ventanita que una persona disparaba para el lado izquierdo y había dos motos, una grandota, no sé qué cilindrada, con la patita parada y otra tirada y bueno, después por mi hermano que miró bien descubrió que el auto, un vidrio del auto de la parte del conductor estaba roto, así que ahí fue cuando salí. ¿Cuando saliste todavía estaba el tiroteo? ¿Te animaste? No, no, ya estaban los policías porque yo fui la que llamó al 911. ¿De acuerdo a lo que se dice, un policía que venía en moto, volvía de trabajar? Sí, volvía del ferrocarril, me parece que estaba ahí en la parte del tren, algo así entendí. ¿Dos individuos en una moto se le acercaron? Sí, después pude hablar con el policía y dice que le pusieron un arma en la cintura y ahí dice que él largó la moto, soltó la moto para que la agarren, pero después cuando se aproximaban así le empezaron a tirar tiros, así que ahí él sacó el arma y se defendió. ¿Afectó tu vehículo y otros impactos de bala? ¿Dónde más cayó? Sí, en la parte del vidrio, en la parte del conductor, impactó acá en el parabriso. ¿Y en una de las casas? En una de las casas linderas, sí. Un susto importante, ¿no? Sí, sí, los tiros que se escucharon fueron bastante importantes. ¿Cómo estaba el...? Había como nueve, ocho balas encontraron, no sé cómo es eso. ¿Cómo estaba el policía? No, estaba bien, se encontraba bien, caminó todo y después se llevó la moto. ¿Los individuos pudieron escapar sin ningún inconveniente? Sí, lo que no sé es si resultaron heridos, supuestamente según un vecino que escuchó, como que lo escuchó como jadeando, como que estaba mal, había uno, eran dos. O sea, no se sabe todavía hasta el momento, no hay ningún indicio de que haya alguno con una herida. Alguna herida, sí, la verdad que no, hasta el momento no se sabía nada. Este es un barrio tranquilo, ¿cómo es? Contanos. Yo la verdad que no, recién ahora estoy, o sea, tengo parientes acá y recién ahora estoy viendo más, viviendo más porque me mudé a Cama de Plata. Así que, pero hasta ahora es tranquilo, tenemos los recaudos de cuando entramos el auto y eso, tener cuidado, si pasa alguien, no pasa alguien, mirar y todos esos temas que uno toma cuando... Que son tan importantes, ¿no? Sí. Para la seguridad de cada uno. Un día también pasó que veníamos a la madrugada, no me acuerdo si era la una, y había acá a la vuelta un hombre en boxer con otro más, y cuando dábamos la vuelta así había otra mujer y habían robado, le habían robado acá a la vuelta a un chico que estaba, que era el que estaba allá. Pero después no, que otra cosa no, no he escuchado. Y esta madrugada también se produjo un llamativo episodio que vamos a compartir en imágenes porque quedó todo registrado en las cámaras de seguridad. Se trata de un choque de patrulleros. El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de Valcarce y Juncal. Dos vehículos pertenecientes a la patrulla municipal chocaron en el barrio Sarmiento, como estamos observando. El accidente tuvo lugar en momentos en que aparentemente perseguían a un sospechoso. El video tiene el horario del siniestro, inclusive las 3.23 de la madrugada. Una furgoneta utilitaria y una camioneta de milagro. No hubo heridos, inclusive esa camioneta, que vemos en imágenes, que se salvó también de milagro de ser impactada. Repetimos, esta madrugada, choque de patrulleros en el barrio Sarmiento. Y la información nos traslada al sitio web del diario La Capital, con un importante episodio que se registró también en el día de hoy. Se accidentó uno de los hijos de Ramón Díaz y murió su esposa marplatense, lamentablemente. La esposa marplatense de uno de los dos hijos de Ramón Díaz murió este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5, a la altura de la localidad de 9 de Julio. Se trata de Bárbara Oliver, quien viajaba en un automóvil que era manejado por su esposo Michael, exfutbolista e hijo del reconocido director técnico, el cual chocó de frente con otro vehículo. La joven, además, era hermana de Brian Oliver, un adolescente que también falleció en un siniestro vial en el verano del 2005 al ser atropellado en Mar del Plata, en Constitución y Ortega y Gasset. En este momento se encuentra con contención psicológica. El hijo de Ramón Díaz, repetimos, se accidentó Michael Díaz y murió su esposa marplatense. Cambiamos de información, volvemos a Mar del Plata para repasar lo que sucede en la ciudad, por supuesto. Nos vamos al Consejo Deliberante, estuvimos dialogando con distintos representantes del Frente de Todos que piden que mejoren precisamente el servicio alimentario municipal. Ese proyecto lo presentamos en el mes de septiembre, es la creación de un servicio de alimentación escolar para las escuelas municipales. Lo que queremos hacer es jerarquizar esa merienda y ese desayuno que hoy se entrega en todas las escuelas municipales y que solamente 10 jardines tienen el servicio de comedor. Nosotros lo que entendemos es que si eso se presta del municipio, tienen que participar en la elaboración de los menús, nutricionistas, ingenieros en alimentos, cosas que hoy no sucede. Y necesitamos profesionales que puedan darle toda la calidad nutricional que necesitan los estudiantes y las estudiantes. Por eso pasaron cinco meses, se aprobó la Comisión de Educación, pero todavía falta que lleguen informes del Ejecutivo. Entonces, nuestro pedido tiene que ver con que se acelere el tratamiento, pero que el objetivo principal es que este tema, que es la alimentación de los chicos y de las chicas, no entre en la grieta política. Sabemos que es un año complejo, pero estamos convencidos que puede llegar a ser esto un proyecto de todos los concejales, que puede llegar a generar un consenso, porque entendemos que todas las fuerzas políticas con todos los matices que nos caracterizan, pero estoy segura que podemos encontrar un punto en común que tiene que ver con mejorar la alimentación de los chicos y chicas de las escuelas municipales. ¿Actualmente cómo está funcionando? Hoy lo que sucede es que todas las escuelas municipales tienen un servicio de desayuno y de merienda, pero ese servicio, por información oficial que nos dio la propia Secretaría de Educación, nos contestaron que la Secretaría de Educación no cuenta con nutricionistas, o sea que digamos que es elaborado de manera bastante artesanal. Los chicos comen a veces leche, a veces pan, a veces fruta, pero a veces comen pan con té. Y entendemos que eso no tiene nada que ver con las necesidades nutricionales que tienen los estudiantes en las edades particulares a su vez. Por eso es que proponemos que pueda ser elaborado por profesionales, pero además que podamos generar un consejo que es lo que fija la ordenanza para poder ir tomando decisiones y monitoreando también por qué una duda es, bueno, en un jardín que funciona el comedor, en la primaria que está al lado, ¿por qué no funciona un comedor? ¿Estudiamos que los chicos y chicas tienen resuelta la comida en otro lado? ¿O era así y probablemente tengamos que ir a pedir el recurso a otro lado? Bueno, nosotros necesitamos poder planificar. Sé que de un día para el otro no se va a solucionar todo, pero estoy segura que con una mesa de planificación con los distintos actores, del Ejecutivo y del Consejo Liberante, vamos a poder planificar. Y Mar del Plata necesita poder planificar. Sabemos que todo no se arregla de un día para el otro, pero que ese camino hay que iniciarlo, así que esperamos el rápido tratamiento de este proyecto. Y nos quedamos en el plano de la educación porque abrió la inscripción para el programa Abuelos Narradores, esta hermosa iniciativa para las personas de la tercera edad que estén interesados. A continuación, más detalles. Se hizo una convocatoria muy grande y, bueno, la verdad que estamos contentos. El martes pasado inscribimos más de 30 personas y hoy se sumaron casi 10 más. Así que, bueno, tenemos una inscripción después de la pandemia que nos sorprende gratamente. Estos abuelos llegan acá, ¿ustedes les enseñan cómo leer, cómo relacionarse con los niños que no son sus nietos? Sí, sí. El programa apunta justamente a la interacción entre ellos y los niños, en este caso de los jardines municipales principalmente, pero también el objetivo es el encuentro entre pares, ¿no? Entre ellos la importancia que tiene el grupo de pares y el trabajo que hacen, que no es solamente social, sino que también se preparan artísticamente para entregar lo mejor que es el cuento. No leen, narran, ¿eh? ¿Quién organiza cuál es la visita en cada jardín? Sí. Y lo organizo yo, que soy la coordinadora. O sea, hay dos grupos. Un grupo es el de ingreso, que es el curso que va a empezar ahora, y tenemos un grupo estable con más de 45 personas, que son los que ya apenas empezamos las clases y hace la gestión en cada jardín y son los que asisten mensualmente. Este programa ya lleva varios años y es todo un éxito. Sí, sí. Cumplimos 40 años a fin de año. Estamos muy felices y, bueno, esperamos estar llenos de festejos este año. Bueno, seguramente van a ser distintas actividades que podamos compartir. Sí, sí. Vamos a hacer un montón de visitas extraordinarias que ya vamos a avisar. Esperamos estar en la Feria del Libro también. Y, bueno, tenemos un montón de sorpresas que vamos a ir comunicándoles. Victoria, ¿hasta cuándo hay tiempo de que los abuelos se anoten para formar parte de este proyecto? Mirá, vamos a esperar una semana más porque somos un montón ya, pero hasta el 21 voy a seguir tomando inscripciones. Cualquier cosa que un abuelo esté mirando por Canal 2, ¿hacia dónde se tiene que dirigir para anotarse? Mirá, te digo, mi teléfono, 223-498-273, Victoria Padín. Y si no, tenemos el Facebook, Club de Abuelos Narradores, y por ahí me escriben, yo contesto. Último bloque de noticias y de a poquito vamos dejando atrás la temporada de verano exitosa, por cierto, para la mayoría de los sectores. Tal es así que los balnearios todavía se registran muy buenos números en materia de reservas y en materia económica, por supuesto, porque, claro, la ola de calor que afecta a buena parte del país genera calor sofocante, muchos se refugien en la playa y los balnearios son muy, pero muy elegidos por estos días. Recordemos que el verano va a estar terminando el próximo lunes, pero los balnearios todavía se ven con reservas que rondan entre el 75% y el 80%. Recordemos que estos días hubo calores extremos que superaron los 30 grados y va a permanecer así durante toda la semana, más allá de las precipitaciones que estamos viviendo por estas horas. Repetimos que para mañana la máxima está prevista en mayor a 30 grados, lo mismo que desde el miércoles hasta el próximo viernes. Recién va a bajar la temperatura el próximo sábado, pero repetimos el buen momento que atraviesa la Cámara de Balnearios, con una ocupación de espacios de sombra de entre el 75% y el 80%. Autoridades de la Cámara de Empresarios de Balnearios, restaurantes y afines se mostraron gratamente sorprendidos por la demanda que viene registrando en los últimos días. Estamos con un marzo realmente excepcional a nivel climático, con temperaturas nunca antes vistas. Señaló alguno de los concesionarios, como es el caso de Juan Salvi, que suele hablar con Canal 2 en reiteradas oportunidades. Muy buena temporada para gran parte de los sectores, entre ellos la Cámara de Balnearios. Seguimos repasando la actualidad de la ciudad de Mar del Plata. Volvemos al Consejo Deliberante. Estuvimos dialogando con el Edil, Roberto Páez, que presentó dos informes. Uno tiene que ver con la situación del barrio Las Dalias y otro también con la Casa del Deportista. Vamos a conocer en detalle de qué se trata. Es un proyecto que nosotros ingresamos la semana pasada. Nos parece importante que el Ejecutivo Municipal vea la posibilidad de poner en este lugar que nosotros consideramos un lugar estratégico, un lugar que es entrada y salida de barrios populares, donde hay cada vez más gente habitando esos lugares, donde también están los clubes, el Club de Banco Provincia, el Club Independiente está muy cerca. Y nos parece que también hay que escuchar a los vecinos de aquella zona, que a nosotros permanentemente nos han hablado de este tema, de la carencia de este tema. Entonces, me parece que es un tema que se puede llevar adelante y que estaríamos dando solución a una zona que está postergada. Los vecinos, aparte de un semáforo, ¿qué más piden? Los vecinos, esto se reitera en toda la ciudad, los vecinos piden más seguridad, piden que lleguen más servicios. En esa zona hay un problema con el gas, en esa zona también está la falta de construcción del polideportivo, que para nosotros es una gran asignatura pendiente. Este gobierno ya está llegando al fin de su mandato y la verdad que en ese polideportivo no se hizo nada. Así que bueno, la verdad que hay muchos reclamos de esa zona que me parece que tienen que empezar a ser atendidos de alguna manera. ¿Hay algún otro pedido, algún otro tipo de proyectos que se estén ingresando al Consejo Deliberante? Sí, nosotros estamos trabajando mucho y ingresamos también hace un tiempo atrás el proyecto sobre qué es lo que se va a hacer con la Casa del Deportista. La Casa del Deportista nos parece que es algo muy caro los sentimientos de los deportistas de la ciudad y me parece que está en situación de abandono y este gobierno ya solo le hemos realizado pedidos de informe, no avanza sobre el tema, me parece que es una cuestión que hay que involucrarse y hay que darle solución. Eso está abandonado, está vandalizado, hay gente en situación de calle que vive en esos lugares y me parece que esto hay que dar una solución en el corto plazo. Se había hablado que la Casa del Deportista ha pasado a un sector privado, ¿esto ustedes están al tanto? Nosotros, ante trascendidos sobre lo que usted manifiesta, hicimos un pedido de informe que lo vamos a aprobar el próximo miércoles, vamos a pedir la aprobación el próximo miércoles en la Comisión de Deportes a fin de que nos informe el Ejecutivo Municipal qué es lo que piensa hacer con este lugar que como les decía, es un lugar muy caro los sentimientos de todos los deportistas de la ciudad. ¡Gracias!